En el año 20XX, no sé qué chingado significa, pero bueno, se está trabando. ¿Qué pedo conmigo, man? ¿Por qué tiene el pelo largo? ¿O es él, o es su hermana? ¿Quién chingado? ¿Es Proto Man? ¿Es Roque? ¿Qué chingados? ¡Nadie está en ruinas! ¡Todo está bien! ¿O quizás lo estará? ¡Manos a la obra! ¡Venme, es en serio! O sea, tanto pinche pop para esta presentación, no es tan cabrón. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí el GML120 con un nuevo para mi canal. Y de esta ocasión les traigo el juego de 20XX. Lo investigué y este es como un tipo Mega Man. Es decir, me pidieron que lo jugara, así que decidí darle una oportunidad. Antes que nada tuve que hacer un chingo de arreglos para que el control se ajustara al juego. Y espero que, bueno, con las configuraciones que hice, pueda hacer igual que Mega Man X. Porque si no, pues, dicen que es como Mega Man, Mega Man X, yo la verdad no sé. Vamos a jugar. Las plataformas que caen de Bakú lo matan sin hacer des... ¿Qué? Ok, aquí tenemos al personaje. Es una chica, no es Mega Man, ni es Rahul. ¿Quién chingados es? ¿Quién sabe? Sí, está perfecto. Porque esto es como Mega Man X. Perfecto. No, por cierto. No sé por qué, pero los botones de Star y Select no me están agarrando últimamente. Así que este es mi Star. ¡Tacabrón! Aquí dice que con RB, o sea en Xbox aquí. Es decir, el juego al principio decía que convendría a ver este... Ocupo un control de Xbox, pero no tengo. Así que me conformo con este. Lo configuré como si fuera Mega Man X de la Playstation. Esto dice que... Ah, ok. Puedo escalar. Perfecto. No mames. Ah. Ya me caí. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. A ver. Che, mi super salto está de la verga. Va. Lo que cambió es que así. Es decir, abajo y este, pues... Este, ¿cómo es? Abajo y este. Bueno, abajo y salto. No saltas y no te agachas como en Snow Bros. O su papa. También se puede cargar el booster. Ya lo habíamos visto desde el principio. Arroja el cuchillo. Ok. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pero no tengo salud ahora que lo pienso. ¿Por qué no tengo salud? Ni barras de energía, nada. ¡Ay! Che, booster está de la chingón. Está súper chingón. Ese es el mejor super booster que he visto. Una puerta. Ya vamos contra un jefe. Vamos a ver qué nos dispara. Eh... Oh, si son tan jodidamente adorables. No, no, no. A ver, explíqueme una cosa... No mames, está. Es estúpidamente fácil. A ver, explíqueme una pinche cosa. ¿En qué se les ocurrió? Hay que hacer un jefe súper adoblado. Adorable, no mames. Todos los enemigos así chiquitos. Un juego de... ¿Qué? No me digan que esto era... Un tutorial. Eso explica mucho. Configuración. Jugar como Nina. No, ella se llama Nina. ¿Jugar como Ace? No mames, tenemos a... Ah, no. Este no es Ace. Oh, no mames. Es cero. Es cero. Pero es un booster. Es el cero de X4. Oh, puedo encargar el sable. Ay, porquería de... Bueno, vamos a jugar con él. Muy bien, vamos a ver. Reverente. Eh... ¿Cómo es? Disfruta de una carrera muy fácil en 20XX con 3 vidas. Dificultad estándar. Y atrévete a una carrera despiadada en 20X con las dific... Ok. Yo, eh... Curiosamente, cuando tengo un tutorial y ya lo pasé, no me gusta irme a fácil, porque creo que esto es fácil. Así que me voy a normal, porque no voy a difícil porque uno ve completado el juego. No sé cómo es. El armamento de rayos de Ace puede dañar al... El caballeriento de... ¿Qué? Froster. Empezamos con un nivel de hielo. Menos mal, no es de agua. Ok. Tuerca pequeña. Es como dinero, eh. Esto igual es dinero, ¿no? A ver. Ok. El Z car... El Z... El Z saber, iba a decir. El booster cargado a la primera daña más. Pero... Cinco chips, ok. Luego veré para qué son los chips. Pero no me deja ver la pantalla, ok. A ver... A ver. Ah, a ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo me los quito? ¿Cómo me los quito? Ah, ok. A ver, vamos a intentarlo en el log. Me los quito si llego ahí. Entonces, tengo que destruir esto primero. Restaura tres de vida. A ver. Vamos, vamos, vamos. Es vida, es vida. Perfecto. Destruirá culmina. O me quedo aquí, esas abejas no me dañan. Muy bien. Este juego está entretenido. Pero ya, no mames. Cuidado, 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 cuidado. Bien, bien. Muy bien, vamos bien. Esto es como... No sé qué Mega Man, podremos decir. Es Mega Man X4, es Mega Man X5. Bueno. Los diseños están muy bien. Este... Algunos dirán que esto es como un buen Mega Man. Pero no es Mega Man porque se está basado en Mega Man. Así que... Solo sé que se llama 20XX. De hecho, ahora me acuerdo. En Mega Man, Mega Man decía al principio, en el año 20, quién sabe qué. Pero no decía XXX, era más era X. Tal vez esto sea años después, ¿no? No, 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 no. Ok, aquí si me caigo, no me muero. Pero los pinches tampoco me matan, me bajan de uno. Tengo que tener cuidado. Por eso me cagan luego los niveles de hielo. No. Ah, yes, no mames. Ah, pendejo. Según hice los arreglos para que agarraba el control como si fuera de PlayStation. O sea que estoy jugando Mega Man X. Ok, ok. Ok, ya deshoy la colmena. ¡Vamos! ¡Nie! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, me salvé! ¡Pero cae hasta abajo! ¡Me lleva! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, 6! Ya veo por qué convendría jugar con Ina. Pero yo soy más de combate cuerpo a cuerpo. Además en Mega Man X5 hasta la instrucción de cero lo decía. Cero es para jugadores avanzados. No es que yo sea un avanzador en este juego, ¿verdad? Pero pues ya llegamos con el jefe. Pero como dije, no es que sea avanzado, sino que simplemente... Ah, de hecho ahí abajo de la pantalla está de las tuercas. Pero simplemente yo ya jugué muchos Mega Man. Me voy a acostumbrar más a jugar con cero que con X. Bueno, X me gusta mucho. Bueno, el clásico Mega Man. Pero no manches, es que cero es cero. Aguas, aguas, aguas. Este güey baja un chingo, pero tienes que darle bien los hables. Que no te mate el jefe. Muy bien, ya lo derroté. Y apareció algo. Este debe ser el ataque que me va a dar. Pues no, no, no es un ataque. No es un ataque. Bien hecho. Toma el poder del jefe o las tuercas o una ventaja. Veamos. Tenemos al jefe. Tenemos 10 tuercas. No sé para qué chingados quiero 10 tuercas. Y no, me cago con la vida del jefe. ¿Por qué? Porque sí. Miren, son el Dr. Light y el Tomor Wally. Bueno, las paroles de los doctores principales, ¿no? Guardar y salir. Vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos a ver cuántos niveles paso, la verdad. ¿Cuántos niveles paso? Ay, la cagué. Me vine a un nivel de fuego. Muy bien. Este juego está muy bien. Vamos, vamos. Vamos, Ais. Vamos. Ah. Uy, wey. What the fuck? Está cabrón el ataque. Es que lo ocupé porque dije, bueno, si me dan esto. A ver, hay como que dos caminos. Uno es arriba y otro abajo. Me voy por el de arriba. Tengo una duda. Ahora que lo pienso. No puedo cambiar a Nina, es decir, paso el nivel con Ais y luego no puedo cambiar a Nina. Ay, 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 ay. Ah, puta madre. Me hubiera ido por abajo. Ay, wey. Bye. Voy. Oh, está cabrón. Si intento hacer este en modo perfecto, va a estar cabrón. Incluso en modo pacifista. Ok, las abejas son misiles. ¿Qué peor con las abejas? Sí, sí. Las abejas son misiles. Sus larvas o huevos o lo que sea que salen de las colmenas son como que minas que se pegan y explotan con el debido tiempo. ¡Fuck! Vi otro camino por acá. ¡Ay! ¡Vas, seis! ¡Vas, vas! ¡No, no, no! ¡Plataformas! ¡No, plataformas! ¡Uy! Aquí hay algo. ¿Cómo ves? A ver. Vamos aumentando la velocidad. Ok. Uno, dos. Uno, dos. ¡Pero, pero! ¿Por qué? Ok. Mejor me quedo con el sable. ¿Tanto pedo para esa mamada? ¡Ay, puta madre! Me dieron energía. No me dieron salud. ¿Para cómo ya llegué con el jefe? ¡De problema! ¡Uy, qué bien! ¿Qué es esto? A ver. No, mejor me quedo con salud. Aquí igual me da salud. Muy bien, vamos. Vamos contra el jefe. Aunque no sé qué posibilidades tengo porque tengo un ataque de hielo. O tal vez aquí sea tan estúpido que dependiendo del nivel, de los tres niveles que tenía que escoger, les afecta el mismo poder. A ver. Ok. Ok. Le tengo que dar directo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Armo la mardilla, güey! ¡No me mueves! ¡No me mueves! Oigan, como que eso es un poco injusto, ¿no? ¡Dontá, don'tá, don'tá! ¡Vay, güey, vá! Espera a que se detenga. ¡Espera a que se detenga! Ace, espera a que se detenga. ¡Espera a que baje! ¡Espera a que baje! Tengo yo dos a luz. Y... ¡No! ¡Sí! Pensé que no le daba. Me parece como... Las ráfagas pequeñas bajan poco. ¡Ah! La banda da ninja. Perfecto. A ver qué me da. Ah, miren. Es la misma técnica que le había dado a Nina. ¿Me la voy a quedar? ¡Órale! ¡Boomerang! ¡Siguiente! A ver. ¡Gangster! ¡Ploto letal! Me quedo con loto letal. Se escucha bien. No sé por qué... La ventaja es que tengo... Cuando lo ocupé, dije, bueno, a ver qué pasa. Pero sí. Pero ya se me acabó las habilidades infinitas. La verdad, el juego está demasiado bien. Lo único que se hace pasando de pendejos es con el jefe del primer... Del tutorial. Tuerca grande. Me dan 5 en efectivo. Muy bien. Ya no voy a gastar tanto. ¡Tafak! Ahora necesito energía. Necesito energía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! Otra, otra. Es como que muy al azar, ¿no? Muy bien. Con eso. Con eso está bien. ¡Uy! Muy bien. Lo cagado es que... Obtengo más cosas de cajas que de enemigos. Eh... O cápsula de armadura. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, seis! ¡Vamos! ¡Pero pégale, chingadera! Es increíble que el sabla atravese las paredes. No, no le las afecte. Sí, ya sé que debería ocupar alguna habilidad de jefe, pero... Prefiero guardarlas por si emergencias. Estos son pinchos, ¿no? Son pinchos. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, lo que faltaba! Lo único que puede... Lo único que no puede faltar es los Mega Man. Las plataformas que se mueven. Eso es lo único que me ha cagado siempre. Bueno, aquí no, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¡No, no! ¡Fuck! ¡Qué mala onda! Voy, voy. ¡Tanto para una salud! ¡No, no, no, no! ¡No seas culeros! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nie! ¡Nie! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Fuego! ¡Ah! ¡No se vale que hay algo bueno aquí! ¡Oh! ¡Es como el corazón en Mega Man! Bueno, en Mega Man X, porque en Mega Man no hay corazones. Hay tanques de energía. La salud ya está completa. En Mega Man X fue cuando me permitieron de que... Si eres muy chingón, lo acabas sin te instar de armaduras y todo eso. Además, hasta pienso hacer un reto de ese, ¿no? Pero después, primero voy a ver este juego. Voy a lavar un rato. Ya si me mata el jefe de aquí, pues terminaré. Y si no, pues... Y si no me mata, pues guardaré la partida. Muy bien, es que estoy concentrado porque este juego está muy bien. ¡Corre! 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 ¡Llegamos con el jefe, pero ¿qué de este lado? ¡Hay un vacío! ¡Mejor no! ¡Uy! ¡Un traga perras! ¡El negro es un sacrificio! Ok, no sé que me dio, pero bueno! Vamos a ver que ir de este lado. Estos no son para... Sí, para servir la salud, ¿no? Me lo quiero. Pues me lo llevo. ¿Qué tipo de mercadoras? Los arquitectos. Pegate. ¿Dónde estás? ¡¿Qué? Pues como llego Le afecta tanto el disco como el El hielo Vamos Bien Fuck Está puteando guay no mames No mames ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pinche cabeza estúpida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Uy a un golpe me mataba Yo estaba antes de que no me pasaba Y me dio para más energía Ok Vamos a agarrar su habilidad Prefiero yo agarrar más que nada habilidades El juego está bien Voy a guardar ya Voy a guardar ya De esta Este puede ser la primera parte Y a la siguiente será la parte 2 Pero no olviden que si llegamos a la meta Yo continúo Porque la verdad este juego está bien Y si no pues lo jugaré por mi cuenta Bueno espero que les haya gustado Si es así no olviden también compartirlo Y también darle like No olviden también suscribirse a mi canal Si quieren ver más videos como estos No olviden siempre aquí en la caja de comentarios O en mi red social en mi Facebook Que te pueden cargar a la próxima Muy bien pues les mando un saludo Y un abrazo También que los quedo aquí Despeguen 120 Hasta la próxima